Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu risa, tus besos Tu encendido corazón Esa negruna que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya me pidió su mano Y tú acudes sin volver Ay, para mí Todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en las sombras Ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Que roba lo que ya fue mío Ay, tu amor Tu risa, tus besos Tu encendido corazón Esa negruna que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya me pidió su mano Y tú acudes sin volver Ay, para mí Todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí Tú eres negra ya Y en las sombras Ya te perdí Ya te perdí Ya te perdí Ay, tu amor Kianta Tom señor Loan Ya te perdí Tal vez sea un gran距 Que Empree Leila rus